Hola a todos, las buenas noticias no paran y es que la Sub-17 dirigida por Oswaldo Vizcarrondo venció de manera contundente 4 a 1 a su similar de Ucrania en la última jornada del torneo amistoso International Dreams Cup realizado en Fukushima, Japón. Hola amigos, quería recomendarles que se registren en micasino.com, ingresando al link de la descripción y utilizando mi código promocional LAVINO para obtener beneficios. Puedes jugar de distintas formas ya sea en casino en vivo, juegos o deportes como en la Champions League, Premier League o la Copa Libertadores. Puedes depositar y retirar con bancos de Venezuela, es muy sencillo. Así que juega y gana con micasino.com, recuerda que esto es para mayores de edad así que ve con responsabilidad. La Vinotinto venía de ganar a Senegal y de caer 4 a 0 ante la locala. Con toda la intención de irse del torneo con buena cara, Vizcarrondo alineó a Andrés Lugo del Caracas en el arco, dupla de zagueros Román Davis y Hélder Barrios, laterales Marcos Maitán por derecha y Juan Boyer por izquierda. Mediocampistas Román Lozada, Víctor Escobar, Elson Pomosi, William del Muñoz y Jervin Zulbarán. Como único delantero David García del Houston Dynamo de Estados Unidos, un 4-5-1 aunque el 10, Zulbarán en ocasiones estuvo como segundo delantero acompañando a García. Venezuela sí que dominó este encuentro de principio a fin, aunque nuevamente hubieron algunos errores en defensa que el rival aprovechó para descontar. Sin embargo, el primero de Venezuela llegaría de la mano de Jervin Zulbarán, el jugador del Monagas que demostró su buena pegada en un tiro libre para adelantarnos en el marcador. Golazo en toda regla, tiro libre bien ejecutado, aunque por allí creo que el balón pasó por el único jugador ucraniano de la barrera que nos saltó. El segundo llegaría luego de una buena jugada y un centro del volante Víctor Escobar para que el delantero David García dentro del área cabeceara para poner el 2-0 en el marcador. Ay, 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 ay. Shay, ay. Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 Ya en la segunda mitad, el volante William Der Muñoz del UCB Fútbol Club llegó al borde del área, aprovechó un mal despeje del defensa rival y remató con un derechazo para el tercero del conjunto nacional. ¡Vamos! El recién ingresado Junior Araujo del Rayo Zuliano mandó un centro que nuevamente el 10 no desaprovecharía. Ya no estaría de taco para poner el definitivo 4 a 1 en el marcador, doblete de Zulbaran. Muy interesante este jugador zurdo. ¡Vamos! 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 de buena manera este torneo con muchas cosas que mejorar sobre todo luego de esa derrota ante el conjunto asiático pero también con buenas sensaciones y jugadores interesantes que no se tienen que perder de vista para culminar el vídeo solo quería verte que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias también puedes apoyar este proyecto donando a través de paypal todos los links están debajo en la descripción y bueno sin nada más que decir hasta el próximo vídeo